El proyecto de ordenanza que fue presentado por el alcalde de la capital tiene como objetivo disminuir la tramitología para la regularización de barrios. Así, por ejemplo, plantea la reducción de este proceso de 547 a 60 días. Hay que destacar en este proyecto de ordenanza es que se eliminan las hipotecas justamente en la aprobación de estos nuevos asentamientos. Eso implica que ya los asentamientos no van a salir justamente hipotecados. Aunque la iniciativa recibió el apoyo de los ediles, algunos realizaron ciertas observaciones. ¿Qué va a pasar con las zonas rurales? Y ante esta inquietud, asistimos al Consejo Provincial a ver si va a crear una unidad de regula tu barrio. Y la respuesta ha sido no. Los asentamientos humanos, de hecho, que por su localización en áreas naturales protegidas o que presenten una condición física de riesgo no mitigable, no podrán ser regularizados. Sin embargo, como política municipal, se tiene que dar respuesta respecto de cuál va a ser la lógica de respuesta a estos asentamientos. El burgomaestre, por su parte, destacó que este proyecto permitirá brindar un apoyo a los barrios que durante años no han sido regularizados. Pero al tiempo solicitó que se aceleren los procesos para poner en práctica la normativa cuando sea aprobada. Nos corresponderá ya entonces aplicar esa ordenanza. Por lo tanto, quiero decirle al equipo de trabajo del área administrativa que se encuentra aquí presente que inmediatamente empiece a trabajar. Este proyecto que establece el proceso para la regularización de asentamientos humanos regresará a la Comisión de Ordenamiento Territorial para la revisión de observaciones y la emisión del informe para segundo debate.